Hola. Este día hablaremos de una limonada de cúrcuma para combatir la depresión. Los efectos de la curcúmina se han comparado con los de antidepresivos comerciales. Al incluirla en esta limonada podríamos conseguir mejorar el estado de ánimo y complementar el tratamiento médico. La depresión es uno de los trastornos de salud emocional que más afecta tanto a hombres como mujeres de todas las edades. Por eso le digo que la combinación de agua tibia con limón y cúrcuma hace una bebida muy bondadosa para tratar los síntomas de la depresión, incluso los que comprometen las defensas del cuerpo. ¿Cómo preparar limonada de cúrcuma? Para preparar limonada de cúrcuma tan solo se requieren algunos ingredientes básicos que se pueden adquirir por precios muy bajos en el mercado. El resultado es una bebida natural antidepresiva que, por su alto contenido de antioxidantes, también protege el cuerpo y le proporciona otros beneficios. Está también recomendada para personas que padecen artritis, retención de líquidos y otros trastornos relacionados con la inflamación. Ingredientes 4 vasos de agua tibia 2 cucharadas de cúrcuma en polvo 4 cucharadas de miel de abejas 1 limón 1 naranja que es opcional Preparación Exprime el zumo de un limón y dilúyelo en una jarra con 4 vasos de agua tibia. Si deseas, agrégale el zumo de una o dos naranjas. A continuación, incorpora las 2 cucharadas de cúrcuma en polvo y la miel de abejas. Revuelve todo por unos instantes, hasta que todo quede bien disuelto. Modo de consumo Sirve un vaso de la bebida y consúmelante los primeros síntomas de depresión. En caso de ya estar luchando contra este trastorno, toma un vaso en ayunas y repite la dosis 2 o 3 veces al día. El tratamiento se debe hacer todos los días hasta que se alivie la depresión. Eso sí, aclaramos que este remedio es un complemento al tratamiento médico y no sustituye los medicamentos recetados. Para obtener buenos resultados se deben tener en cuenta las recomendaciones dadas y otros buenos hábitos que contribuyan a hacerle frente a este trastorno, así que relajense y disfruten de una buena taza de limonada de cúrcuma. Espero que les haya gustado mi video y no olvides suscribirte en mi canal para más videos interesantes.